Una treintena de habitantes de la colonia irregular El Milagro se manifestaron frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en demanda de que el servicio de luz les sea restablecido. Los inconformes, por cierto, en su mayoría hombres, afirmaron que desde la mañana del pasado lunes llegaron inspectores de la Comisión de Luz desconectándoles el servicio sin previo aviso. Nosotros queremos pagar la luz, pero Comisión no se arregla y puso el medidor pero no nos manda el recibo para pagar, ahora corta la luz sin avisar a nadie ni nada, entonces los afectados somos nosotros, porque ya pues si no pagamos pues no nos llega el recibo, pues cómo vamos a pagar, que nos mande el recibo, cuánto se va a pagar y pagamos. Comentó que son unas 150 familias afectadas, pues la falta del servicio les provoca desde mosquitos hasta productos alimenticios echados a perder o aparatos eléctricos descompuestos cuando empiezan con bajones en el servicio. Ya nadie volvió entrar, se los olvidan siempre, así pasa cada vez que hay, una vez que se sienten se olvidan de nosotros, ha de cuenta que nosotros ya no existimos, nada más cuando andan, votemos por ellos es que están allá, pero hasta el momento ahorita ni nada, nosotros somos los que sufrimos, el último de todos. Los manifestantes portaban pancartas en las que exigían al presidente municipal Julián Ricalde Magaña que cumpla con sus compromisos de campaña de llevarles el servicio hasta sus colonias. Con imágenes de Germán Espiridión para Notivision, Patricia Vázquez.